Bienvenidos de nuevo a Tenorsare a todos. El iOS 17 Beta ya está disponible y lo he estado usando durante horas. Es genial. Sin embargo, no creo que sea necesario usar esta versión inestable, así que me gustaría volver a la versión estable y esperar. Hoy les mostraré cómo desinstalar iOS 17 Beta de su iPhone sin pérdida de datos. ¡Vamos allá! Antes de comenzar el proceso de retroceso, necesitamos hacer una copia de seguridad de los datos de nuestro iPhone. Abre la última versión de iTunes y haz clic en la opción de copia de seguridad para crear una copia de seguridad local. Una vez hecho esto, lo siguiente importante es desactivar Buscar mi iPhone en la configuración. Luego podemos continuar. Método 1. Retroceso de iOS 17 Beta con RayBot. Esta es una herramienta experta en reparación del sistema iOS que también contiene una función de retroceso. Una vez instalado RayBot, conecta tu iPhone a tu PC o Mac y luego abre RayBot. En la página de inicio, elige los botones de actualización y retroceso de iOS y elige Retroceso. Ahora necesitarás descargar el firmware de iOS 16 para retroceder tu iPhone, haz clic en Descargar. Espera a que termine la descarga. No tomará mucho tiempo. Una vez que la descarga esté lista, haz clic en la opción de inicio de retroceso. Continúa. RayBot comenzará a retroceder tu iPhone a iOS 16. Esto puede llevar un tiempo, ya que son dos sistemas de generaciones diferentes. Ten paciencia. Cuando el proceso termine, tendrás que configurar tu iPhone nuevamente. Saltaré a la página de eCloud. Aquí puedes elegir recuperar tus datos desde eCloud si tienes una copia de seguridad. Si no la tienes, simplemente configúralo hasta que llegues a la página de inicio. Listo. Ahora tu iPhone ha regresado a iOS 16. Es muy simple y eficiente. Método 2. Retroceso de iOS 17 Beta con iTunes o Finder. Para usar iTunes o Finder, necesitamos ir al sitio WebExup. Me haz clic en iPhone y elige el modelo de tu iPhone. Luego, haz clic en el archivo de iOS 16 y descárgalo en tu PC o Mac. Esto generalmente tomará un tiempo. Una vez que la descargue esté lista, vuelve a iTunes o Finder. Presiona la tecla Shift y haz clic en la opción Restaurar iPhone. Selecciona el firmware que acabas de descargar y haz clic en Abrir. Te dirá que iTunes borrará y restaurará tu teléfono a iOS 16. Elige el botón Restaurar y comenzará a retroceder tu iPhone a iOS 16. Esto tomará mucho tiempo, así que lo omitiré. Una vez que el retroceso esté completo, tendrás que configurar tu iPhone nuevamente. Si tienes una copia de seguridad en eCloud, puedes restaurarla aquí. Si no la tienes, simplemente configúralo hasta que llegues a la página de inicio. Ahora podemos ir a iTunes para recuperar nuestros datos. Dado que la copia de seguridad que creamos en iOS 17 no es compatible con la versión oficial de iOS 16.5, necesitamos modificar la copia de seguridad para poder restaurarla. Presiona la tecla tecla de Windows más R. Escribe por ciento a plata por ciento y presiona OK. Ahora vamos a la computadora Apple, Mobile Sync. Si no ves la carpeta Backup aquí, por favor escribe por ciento o ser profile por ciento en su lugar. Luego ve a Apple, Mobile Sync, abre la carpeta Backup. Elige la que necesitamos o la más reciente y entra en la carpeta. Desplázate hacia abajo y busca el archivo info. Please, ábrelo con el blog de notas. Presiona Control y F para abrir la herramienta de búsqueda y busca la palabra para. Haz clic en Siguiente. Verás que la versión de estos datos es 17.0. Lo que vamos a hacer es cambiarlo a iOS 16.5 y guardarlo. Luego regresa a tu iPhone y asegúrate de que buscar mi iPhone todavía esté desactivado en este punto. Abre iTunes y haz clic en Restaurar copia de seguridad. Selecciona la que acabamos de modificar. Haz clic en Restaurar. iTunes comenzará a restaurar todos tus datos desde la copia de seguridad. Cuando la restauración esté completa, veremos la pantalla de Bienvenida nuevamente. ¡Listo! Ahora tu iPhone está de vuelta en iOS 16 y todos tus datos del iPhone todavía están ahí. iOS 17 es genial, pero aún no es tan estable para los usuarios comunes de Apple. Esperamos que Apple haga que iOS 17 sea aún mejor. Espero que este video les sea útil. Si tienen algún problema con el retroceso, déjenlo en los comentarios. Nos vemos la próxima vez.